¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videotutorial de TecnoPC Sistemas de Ecuador, quien les habla Luis Sánchez y hoy quiero compartir con ustedes algo de información en relación a seguir preparando nuestras ISOs, así es, nuestras ISOs de Windows 7, 8 o 10, aunque en este caso creo que este video estará más enfocado a la versión de 8, 8.1 y 10, así es, nos vamos a enfocar en esas versiones de Windows. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De seguro que muchos de nosotros hemos tenido nuestra ISO de Windows 10 o tenemos nuestras ISOs de Windows 8.1, 8 o Windows 10 y cuando instalamos nos damos cuenta que al irnos al tema de configuración, el panel de control, la sección de aplicaciones, en aplicar programas, nos damos cuenta que aquí en características el Net Framework no está activado. Ahora, en muchos casos hemos visto que quieren activarlo pero necesitan internet y no tienen internet. Existen herramientas y muchas opciones que les van a permitir instalar en ese momento el Net Framework, pero qué tal si yo quiero que mi ISO, mi sistema operativo en la ISO, ya se instale con el Net Framework activado. ¿Cómo debemos hacer eso para que nuestro ISO ya lo instale por defecto así activado y no tengamos que estar buscando métodos de terceros ni nada para activarlo? Activar el Net Framework es bastante fácil, súper fácil. Para ello necesitamos la herramienta que están viendo en pantalla, DISM++. Esta herramienta la pueden descargar desde la página del fabricante. Google ponen DISM++ y los primeros resultados son de el fabricante. De todas formas, abajo les dejo la descripción, la descarga de esta aplicación. Una vez que ejecutemos la aplicación, sí, nos va a mostrar el sistema operativo que está instalado en nuestro computador, pero no es en este lo que vamos a hacer las cosas, sino que vamos a cargar una ISO con nuestro sistema operativo. Para ello vamos a archivo, montar una imagen y nos vamos a donde está nuestra ISO precargada. Por ejemplo, yo aquí tengo una carpeta. Vamos a mostrarles. Aquí está. Tengo esta carpeta donde he tenido que descomprimir mi ISO. Obviamente es lo que debemos hacer, descomprimir la ISO en una carpeta para poder hacer las modificaciones. Tengo descomprimida la ISO ya en una carpeta y ahora aquí en el programa de DISM me voy a buscar y busco el install.wim de nuestro sistema operativo que hemos copiado en la carpeta. Es decir, de aquí buscamos en sources, este install.wim. Lo seleccionamos y lo cargamos como vemos acá. Ahora, en destino vamos a ver que hay varias versiones del sistema operativo. No sé que ISO tengas tú. En este caso yo tengo esta que me da todas estas opciones y no podemos agregar o activar la función en todas al mismo tiempo. Hay que hacerlo de una en una. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seleccionas el primer sistema operativo Windows 10 Home. En este caso, si tuvieras Windows 8.1 sería la versión que esté predeterminada por defecto. Entonces seleccionas la versión que te muestra principal. Seleccionas una carpeta donde se descomprimirá temporalmente todo el install.wim para poder realizar estas modificaciones. Dale clic en aceptar. Ahora, vemos que DISM ha comenzado a montar el sistema operativo en una carpeta temporal. Vamos a esperar unos segundos. Esto no suele tardar tanto que digamos. Asegúrense de tener una imagen ISO completamente limpia y en perfectas condiciones. Porque si tienes una imagen ISO que te ha dado problemas, que no se instala correctamente, que está corrupta o está disfuncional, de seguro vas a tener problemas. Así que descarguen un sistema operativo limpio para realizar modificaciones. En la descripción de este video voy a dejar un tutorial de donde descargar sistemas operativos limpios. Así que pilas con eso también. Y las pilas con lo que en la descripción de este video dejo para que ustedes tengan acceso a ese material. Ya casi está terminando. Hay que ser pacientes. Hay que tener mucha paciencia para realizar estas modificaciones. Una vez que activamos estos elementos o estos componentes, simplemente creamos nuevamente la ISO y listo. Ya la tendremos lista para instalar con el NET Framework ya instalado y activado. Ok. Ya se montó nuestra imagen de Windows 10 Home. Vamos a abrir sesión. Nos vamos a programas y características. Y dentro de esta nos vamos a características de Windows. Ahora, para activar el NET Framework deben seleccionar la ruta donde se encuentra la carpeta SXS. Es decir, esta es su imagen ISO, correcto? La carpeta que ustedes han descomprimido en su carpeta para modificar. Ahora, aquí donde dice origen local, debemos seleccionar el origen de donde se encuentra el framework de nuestro DVD. En este caso sería mi carpeta, me voy a Sources y me voy a SXS. Seleccionamos esta ruta, copiamos y la pegamos en esta dirección. O bien pueden buscar, en el caso mío, yo he montado la ISO, se encuentra acá. Me voy a Sources, SXS, selecciono esa carpeta. No importa donde esté el SXS, sea que sea de tu DVD, sea que esté en una imagen ISO montada, como lo vimos ahorita. O sea que esté ya en una carpeta para modificarla, como lo acabamos de ver en este momento. ¿No es cierto? Ahora, una vez seleccionada la ruta de donde están nuestros frameworks, de nuestra ISO de DVD o CD o imagen montada. Nos vamos acá, en mi caso a mí me gusta que esté el Direct Play, también activado de una vez, a muchos les es muy útil. El Net Framework 3.5 lo vamos a desplegar y vamos a marcarlo de esta forma. Desaplicamos y aplicamos y lo dejamos de esta forma. Este icono negro significa que está activado parcialmente. Es decir, está activado solo en el Net Framework 3.5 sin estos dos elementos. Pero si quieren activar todo, pues marcan todo. En mi caso, como les comento, debo dejar así, porque no necesitamos lo otro. Únicamente necesitamos el Net Framework 3.5 y deben marcarlo como lo vemos en este momento. Otra de las cosas que a mí me gusta activar es el Filter y también el Windows Identity Foundation 3.5. Bueno, pero eso ya es cuestión de cada uno. En sí, el Net Framework 3.5 es lo que estamos aprendiendo a activarlo. Ahora le vamos a dar clic en aplicar. Si por alguna razón no te funcionó, puede ser que la ISO se desconectó, se desmontó o no trae los DSX DS. Puedes ir a tu carpeta donde están los archivos. Y aplicamos nuevamente. Ahora ya está activando el Net Framework. Como sabemos que ya lo activó, esperemos que termine. Y presten mucha atención. Ya está por acabar. Le falta un poco y ha terminado. Nos dice listo. Es decir que ya terminó de realizar la actividad. Ahora vamos a actualizar para cerciorarnos de que realmente está activado. Entonces verificamos todo lo que habíamos activado. Actualizar. Y nos muestra que sí. Que está activado el framework, el DirectPay que yo lo quise activar. Está activado el Net Framework. Está activado el Windows Tip Filter. Y está activado el Windows Identity Foundation 3.5. Ahora presionamos la tecla Control S o nos vamos a Archivo, Guardar Imagen y Guardar Directo. Ahora se están guardando ya todos los cambios que acabamos de hacer en nuestra ISO sobre esa imagen. Posteriormente para activar en Windows 10 Home, Home SL, Home Single Language, Home como es, la versión Education, Education N. Hay que hacer lo mismo con cada una de esas imágenes. Es decir, el proceso que acabamos de hacer con Windows 10 Home, tendremos que replicarlo o repetirlo en el resto de imágenes que tenemos en nuestra ISO. Ahora está guardando los cambios. Hay que tener paciencia. En la parte de aquí abajo veremos todo el proceso que está realizando y cuando termine de guardar, nos informará que está listo. Posteriormente desmontaremos la imagen. Para desmontar la imagen se recomienda que no tengamos carpetas abiertas. Eso recomiendo muchísimo porque es posible que el DISM te diga, hey, no se puede desmontar la imagen, cierra las carpetas. Así que mientras hagamos actividades o trabajemos con DISM, es mejor tener cerradas todas las carpetas. No importa si tienes ventanas de internet abiertas, las carpetas como tal del Explorer deben estar cerradas. Ahora está guardando. Esperemos un momento. Ya ha terminado. Como vemos ahí, ya me muestra listo. Bueno, acabo de realizar el guardado de los cambios que hicimos de nuestra ISO. Ahora vamos a darle clic, vamos a presionar la tecla suprimir o nos vamos a dar archivo y le damos clic en desmontar imagen. Ahora comienza a desmontar nuestra imagen. Y podremos ya crear una ISO de esta para comenzar a implementarla en nuestros computadores. Esperemos un momento que está desmontando. Este proceso no suele tardar mucho. Ya casi termina, ya va terminando. Ahora voy a hacer lo mismo con otra versión de la misma ISO para que vean. Porque de seguro algunos van a preguntarme lo que ya acabo de explicar nuevamente. Ok, está terminando de desmontar la imagen. Ha desmontado la imagen. Súper fácil hasta ahora, ¿no es cierto? Vamos a archivo, montar imagen. Seleccionamos nuestro proyecto o nuestra ISO. 10 home, ya lo hicimos. Ahora lo vamos a hacer con 10 home n. Seleccionamos donde vamos a descomprimir y aceptar. La misma dosis con cada uno de los sistemas operativos. Se está montando la imagen. Posteriormente nos vamos a programas y características. Seleccionamos los elementos que queremos activar. Especialmente el framework. Luego guardamos los cambios y desmontamos la imagen. Así que bueno, yo voy a hacer esto ahora con esta nueva imagen. Y mientras tanto, creo que con eso damos por concluido en este video. Vuelvan a ver el video para que lo revisen, hagan el proceso como debe ser. Y no se olviden que al final deben crear la ISO con la misma herramienta. La misma herramienta nos da la opción de hacer ese tipo de modificación. De integración. Vamos a ver. Esperemos un momento. Quiero que termine de montar. Solo para mostrarles cuál es la opción que deben seleccionar para crear la ISO. No se olviden. Después de realizar todos los cambios deben desmontar la imagen como lo vimos hace un momento. ¿Cierto? Ahorita ya está la imagen montada. Abrimos la sesión. Programas y características. Características de Windows. Activamos lo que tengamos que activar. Le ponemos aplicar. Esperamos unos segundos. No se olviden de seleccionar la ruta de donde se encuentra el framework. Y guardan la imagen. Desmontan la imagen. Y al final se van a herramientas. Crear una imagen ISO. Seleccionan la ruta de donde se encuentra la carpeta con el sistema operativo. Seleccionan el lugar donde quieren que se exporte la imagen. Y le ponen una identificación a su ISO. Y ya estaría lista para trabajar. Realmente esto es un proceso bastante fácil. No hay nada que complicarse. Aquí selecciono lo que necesito. Así activamos parcialmente el paquete de framework. Es decir, activamos solo framework sin estas dos cosas. Activo mis otros elementos que necesito. Aquí pueden activar o desactivar lo que crean necesario. Y le damos a aplicar. Qué fácil, ¿no es cierto? Ah, y me dice que no encuentra la imagen. Ok, voy a seleccionar mi ruta de donde se encuentran los archivos. Mi carpeta de Windows. La versión de 32 bits. Sources. SXS. Seleccionar carpeta. Y aplicar. No pasa absolutamente nada. Ya comenzó a aplicar los cambios. Ahora hay que tener un poco de paciencia. Luego guardamos todo. Y desmontamos la imagen. Vamos a desmontar la imagen. Me he quedado un poquito más en el video. Porque quiero que lo vean bien. Iba a cortar, pero decidí mejor terminarlo. Ok. Ahora vamos a presionar control. S. Que es guardar. O nos vamos a archivo. Guardar imagen. Guardamos directo. En otro momento les digo que es el incrementado. Ahorita guardamos directo, tal cual. Está guardando la imagen. Esperemos que termine de guardar. Listo mis queridos amigos. Ya terminó de. Guardar los cambios. Y ahora vamos a presionar suprimir. O. En archivo. Desmontar imagen. Con eso prácticamente. Habríamos terminado de realizar la modificación. Que había comentado. Activar framework. En nuestras ISO directamente. Para que ya se instale con esta aplicación. O este complemento. Y activado por defecto. Y no tengamos que estar peleando por activarlo después. Y resulta que. En algunos casos. No se activa. Porque no tienes internet. No se activa porque no tienes los medios. No se activa porque te da algún error. Y no sabes como solucionarlo. O. Simplemente no quieres usar herramientas de terceros. Para activarlo. Etc. Bueno. Esta es una forma de tener ya nuestras ISOs. Listas para. Trabajar. Ahora. Ya terminó. Ya desmontamos. Ahora nos vamos. A. Herramientas. Crear una ISO. Buscamos. Donde está nuestra carpeta del proyecto. Ponemos. Eh. Buscamos donde guardar nuestra ISO. Y ponemos un nombre a nuestra ISO. Le damos a aceptar. Y esperamos que. Nuestra imagen ISO quede lista. Para ser. Grabada en una USB. O grabarla en un DVD. Creo que estuvo muy fácil la tarea. No cierto. Les dejo para que ustedes hagan el experimento. Y cualquier cosa. Pues me avisan. Ojalá. Les haya servido de mucho este tutorial. Si ha sido así. Dale like a mi video. Ya sabes. Dale un like al video. Suscríbete a mi canal. Dale click en la campanita. Para que te lleguen más notificaciones de nuestros videos. Y. Déjame comentarios. Al respecto. De lo que acabamos de hacer. En este video tutorial. Un abrazo. Y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.